En Bacadíes no está Diego Cuadro, no fue convocado por problemas personales en este compromiso, ni Vico Roca que se acaba de ir expulsado. El que patea es Pinto, ¿no? Así es, Ernesto, Denis Pinto frente al balón. Veremos qué tal le va en los penales al jovencito Pereira. Llega Denis Pinto... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Bacadíes! Denis Pinto de penal acerca al equipo visitante. 40 del segundo tiempo, Bacadíes. Uno, Always Ready 3. Su primer gol con esta camiseta, su primer gol en lo que va del año. Más allá del primer semestre, Blumen en Bacadíes apenas está sumando sus primeros encuentros. El remate desde la pena máxima. Pierna derecha para descolocar a Fabián Pereira, que acaba de recibir su primer gol como profesional. Había ingresado en esta segunda mitad, nada que hacer. En el bien ejecutado remate del atacante que tuvo por ahí su mejor pasado en el cuadro de Aurora el año pasado. ¡Gol Sports!